Un saludo cordial a todos ustedes que están ahí siempre al pie del cañón viendo voces salvadoreños Estamos aquí junto a Carlitos y el Niño de Oro Fernando Mejibar A los que preguntan como se llama Fernando Mejibar Luis Fernando Mejibar Bajo la sombra de aquel árbol Bajo el almendro En las cámaras Jaime Entonces ahorita venimos con una canción que Esta sabrosa Entonces esperamos que la disfruten Presientenla ahí por favor El corrido Se llama la tragedia La tragedia de los Bertines, Bertín y Lalo Una letra muy bonita Hace mucho Escuche yo que en comentarios a lo mejor Te pidieron por ahí Es cierto Por ahí no sé quién es el amigo Pero ya la solicitaron Ahí le va la tragedia Así que fuego el fuerte Es cierto Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecido Por permitirnos ofrecer la atención Queremos aprovechar este momento Perdín y Lalo Sin contratiempo Pasamos los retén Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes Pero un poco antes de llegar a Matamoro Nos mandaron al alto Una patrulla federal Nos preguntaron Mira lo que transportábamos Les contestamos El equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Al conductor y muy nervioso contestó Mira mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechoso Nos llevamos detenido Vamos a hacer minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dorales Puede dejar ir Si los tuviéramos Nunca se los daría Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener ninguna culpa Y ese sentido Hoy no podemos mentir La corrupción La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen bancario Si eres culpable Y la moneda está en tus manos Un santa milagroso para ellos serán Si tienes dinero Para comprarlo Te martirizan Y a la cárcel vas a dar Egedrina Señor es nuestro cantar Y a la cárcel Ahí está Ya estaba sin aire Ya estaba sin aire Por eso el niño de oro La vez pasada La vez pasada Intentamos grabar la canción ¿Crees que la pudimos grabar? No pasa... ¿De dónde es que no pasábamos? Este de José Carta Estaba con nosotros Y ese bajo tenía el bajo A mi me daba risa No sé por qué Pero Ya era un ataque de risa Este Carlos Que ya no la murió Y ahora ya estaba sin aire Y ponen la colita En la colita Del niño de oro El solito Ahí no Ahí no En la colita Le gusta el niño de oro Ahí canto el niño de oro Es sagrado Bertin y Lalo Tiene varias Buenas Y tiene unas Canciones más largas Que esta La de mis tiempos pasados Si Tiene una que Dura como dos horas Para un en vivo completo Cabal Cabal Ahí saludas Ahí a los Albertini Lalo Aquí están abuelitos Me imagino Yo quisiera irles a saludar Y darle también Yo los sigo en TikTok Ya están viejitos Pero A nosotros los dejan Una patada Los dan así Ellos van a morir Con la sangre Con el requinto Con la guitarra chingada Si Están bastante veteranos Pero no Bueno Entonces Siempre ahí Haciendo Digamos Comentarios Haciendo comentarios Y quizás Dándole El merecido honor A la música de cuerdas Porque Es una de las músicas Más apetecidas Si no me equivoco La gente Música de cuerdas Es lo mejor Es que en la música de cuerdas Está el arte Porque todo lo hacen Tus deditos Entonces Ya Música Pues Digamos Más moderna Hecha con Plugins Y todo eso Que sonar Nomás aquí La guitarra Y lo demás Allá te están moviendo Voladito ahí Y lo demás Del sonido Ya lo vas Si te fijas Hoy los grandes artistas No andan muchos músicos Solo andan bailarines Solo andan bailarines Y ya Nomás la música Ya anda como grabada Si Como una pista Digamos En cambio nosotros Póngale cuantas veces No hemos cantado esa canción Ya a lo largo De que venimos tocando Ah si Un montón de veces Y tal vez Lo bonito de esto Es que no todas las veces Le sale igual a uno No todas las veces No A veces que le sale hasta Con más palabras De más Por ahí tenemos la canción Que vamos a sacar Y hay comentarios ahí Esperamos ver esa canción pronto Ya hay comentarios Y pues este No la hemos grabado todavía Pero Vamos a tratar de hacerlo Muy pronto Y que ese video Salga calientito Rapidito Para que ustedes puedan disfrutar De esa canción En caliente Y este va a ser Va a ser nuestro primer tema Entonces Algo que Que quiero mencionar Sobre eso es El hecho de que Cuando la cantamos una vez A la segunda vez No nos sale tan igual ¿Verdad? Es cuestión de De mantenernos ahí Y cantando Porque Todo es Digamos Un arte Desde los dedos Lo que hacemos con nuestros dedos A lo que hacemos con nuestra voz La vocalización Y esa canción va en la voz De El Niño de Oro Y mi persona Pero También estamos ensayando un cover Así es Para No sé si darles un adelanto Pero les vamos a decir El artista Dueño de la canción Está bueno Si El Buki Margot Tony Solis Margot Tony Solis Si Ahí viene esa canción Que queremos hacer un cover Si Si Está bueno Está bonita Siempre a nuestro estilo Porque le vamos a dar Ese sazón Voces salvadoreñas Y así que Disfruten de esta canción De Don Bertin y Lalo Si Bueno Más adelante podemos cantarles También a mis tiempos pasados Porque Esa canción la tenemos pendiente ¿No? Tenemos por ahí Y es otra que La han solicitado también Por ahí Jaime estaba sugiriendo otra ¿Cómo se llama Jaime? Malena Malena Hay otra tragedia también Que habla de un incendio No lo escucha usted No Que se quema una niña parece Si Es otra tragedia Parte 2 Es bonita Es bonita Es bonita Es bonita igual que Que ahora otra tragedia también Por yendo para el Tunco El Tunco Si un bus de vuelta No estamos hablando de tragedia Ah Si Chiri No se que ¿Cuando pasó ahora? Ajá Bueno vamos a ir a ver la escena Y vamos a hacer una tragedia también Vamos No vamos a hacer corrida Bueno la tragedia No queda Y es como están hablando de tragedia Por ahí hemos sugerido algunos corridos también Ah si Bueno lamentamos porque quizás hubo muerto Si Eran de una iglesia Donde murió un joven de 14 años Cinco son parece los fallecidos Pero es que el bus se veía viejo Tantas cosas que pasan Bueno Estas calles son peligrosas Dímelo Dios Quiero saber Por que tanto Por que te niegas a escuchar Por que tanto Y esa frase no me gusta Fíjate que un sacerdote dijo una predicación Que esa canción es como un reclamo Ajá Como un reclamo Pero que Porque es bonita Porque es bonita Es bonita Mira la canción me gusta Me gusta la canción Solo la que cantaban la vez pasada que tuvimos enseñando La de Allá te espero Allá te espero No sé como canción Allá te espero ¿Dónde está Dios? No ¿De quién era? De Perales creo que era no Allá te espero Si que habla de que Que muere Que iban ¿Por qué se fue? ¿De Leodán? ¿Por qué? ¿Por qué es? Si es buenísimo Vamos a cantar nosotros Bueno Pero este Siguiendo con esa frase que le cantaste Porque Le pregunta ahí verdad Por que te niegas a escuchar Le dice Dios Porque yo pienso que está mal Porque Dios no se nega a escucharnos Pero según la Biblia es que cuando uno Cuando Cuando Dios te abandona Por la gran desobediencia Si Él puede negarse a escucharnos Porque habla de que Cuando lo busques Cuando Digamos Él se te presenta Él Él te da la oportunidad De encontrarlo cada día Pero llegará un momento Dice En que Será buscado Y no podrá ser hallado Digamos Escuchar por ejemplo La palabra de Dios Y entonces Tal vez en ese tiempo Dios ya no te va a escuchar Tal vez después del juicio final Si Si Después del Rapto Y todo es por la La rebeldía La rebeldía Uno es que a veces Se castiga mismo Y no No tener el concepto De decir que muchos dicen Dios te castiga Mira Dios Te va a castigar O ya te castigo Uno mismo se o sea Uno mismo se echa todo Con un Con consecuencia de Los que uno hace los malos actos desde que con esta reflexión ahí dejamos con el pensamiento del día este día bonito y cuál es la esencia del pensamiento del día esto es la esencia del pensamiento del día dije todo es que hay que ser obedientes hay que hacer las cosas con prudencia para que no nos vaya mal en la vida creo que digamos si uno trata de buscar y digamos agradar a dios porque siempre lo desagradamos con los seres humanos pero si uno hace la luchita entonces yo para ser misericordioso y la parte que falle pues él le va a tener piedad y todo esto viene de melión que dice la tragedia si mucha gente llora y todo eso porque dios le pasó esto a mi hija porque pasó el reclamo lo que te digo es la canción por ver tanta gente que hace reclamos no es que tal vez en el corazón de este autor o se le esperan le sentía eso y decía voy a entrar a sacar este tema porque a mí me está pasando eso tal vez él no le ha pasado nada pero al ver un mundo de un mundo de reclamo a dios entonces dijo voy a sacar un tema de eso porque los artistas te sacan temas de lo que está pasando para componerse se inspiran en historias que tal vez a ellas ni consejan pero está pasando allá al ver a José Luis Perales de un mundo que reclama a dios a cada minuto a cada minuto reclamo entonces escribe él, escribe eso a él pero se siente que es como que él lo está fíjate que yo una vez sentí como que si le reclamé algo a dios y después me sentí indigno porque yo no soy digno de reclamar de él pero por la muerte de mi hermana fue de la mamá de Iván yo me sentí como este... ¿solo? no, me sentí que nosotros oramos mi hermana pidió su sanidad y todo eso y ella decía mamá yo no la quiero dejar sola porque le va a costar a usted pues porque mi mamá ya estaba señora y ella nos ayudaba, ella siempre vivió con nosotros pero le ayudaba mucho mi mamá yo no me quiero ir, yo quiero ver a mí sin crecer, quiero terminarlo de crear decía ella, de criar y bueno este... orábamos, ella tuvo una conversión verdad dios pero no siempre murió entonces mi pregunta fue a dios por qué pero sentí que dios si me respondió porque este... lo que él me dio de respuesta es que ella ya estaba en un momento en su momento de preparación el máximo entonces que para que ella pudiera pues salvar su alma era el momento para que él se la llevara entonces después dije yo no, nunca más voy a hacer eso porque a veces uno quiere que las cosas sean como uno, como uno quiere pero un amigo me dijo una vez claro ¿crees que dios es justo? me dijo y le digo yo creo que sí, ¿qué pensabas tú? me dijo él yo creo que no porque yo vi morir a un niño que suplicaba por vivir me dijo, tenía un tumor en la cabeza y él quería vivir y se murió me dijo y vi a un criminal como con 18 balazos en el cuerpo y al tiempo salió me dijo del hospital, bueno me dijo entonces ¿por qué? el malo sí, el bueno no le digo yo, bueno es que dios es mucho más misericordioso que uno, yo lo entiendo así le digo al malo todavía le dio una oportunidad el niño ya digamos dios pues no tenía pecado ese niño el original que es el que se habla pero ese niño era un angelito ya era su momento y a veces uno espera que la vida sea del todo justa y que todo le vaya bien todo le vaya bien entonces los pensamientos de dios no son nuestros pensamientos ni los propósitos es que el pensamiento de uno es que ahorita si yo pienso una cosa y vos pensas otra, el niño de oro piensa otra, Jaime piensa otra ahorita todo el pensamiento es que todos los malos se mueran ahorita que no hagan daño a nadie, que todos los malos se mueran ahorita el pensamiento de dios ¿cuál será? la misericordia no quiere que se mueran todavía porque hay que darles un momento un tiempo, una oportunidad para que los dejan salvarse entonces por eso no puede ser lo que el ser humano dice sino que ya dios sabe todo el día que hubo la tragedia vamos a alargar un poco esta plática el niño de oro se haber dado cuenta del señor que que mató a una niña y que la agredió sexualmente y que la mató ahí en... creo que fue en... pero quien en Salvador fue? en Salvador por ahí la gente gritaba que lo mataran así matenlo decía la policía entonces el hombre había sido un asesino sanguinario porque hacerle eso a una niña pues no... yo me quedé reflexionando en aquello matenlo haganle algo peor de lo que le hizo a la niña entonces ahí es donde viene como la misericordia de dios donde el ser humano quiere hacer justicia ya yo creo que dentro del dolor está bien un padre que ver que levantaron su hija creo que su reacción es... ah si darle cartes para tacos pero la misericordia de dios no funciona así no funciona así si esas son las cosas en las que no nos parecemos a dios nosotros nos vamos tanto a decir por dios nosotros nos vamos pero... solo es semejante y con la inteligencia que dios nos ha creado también lástima que la inteligencia con la que estamos hablando la ocupamos para malos para maldad para maldad ayer tirando misiles a israel guerras en todos los países ahorita saludos para israel de veras si allí andaba allí andaba saludos para el cuche saluditos para el viejón ya tiene un paso me dijo que le mandara la salud no se atlejando que le anden tirando misiles a acabar luche no se llama israel si a toda la gente de acá a los conocidos que nos ven allá un saludito saludos y también a los no conocidos y a los que... cabal cabal a los no conocidos conozcamos a los que ven a Cali en León también ahí está para Jaime Liberto también Jaime Liberto bueno ahí está el tío Ricky Ricky adiós te cuidas y y y y y y